En el video de hoy te voy a mostrar cómo eliminar Mara Ea en WhatsApp o ocultar ahí botón tutorial. Así que vamos a empezar. Así que aquí estamos en WhatsApp y luego de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tocar en la configuración en la parte inferior derecha de la pantalla. Así que toque en eso y luego una vez que estás aquí, lo que quieres hacer es que usted quiere ir aquí toque en chats aquí. Así que desde aquí se debe ver algo como esta opción aquí. Esto es lo que quieres buscar aquí en la configuración de chat si tienes la meta ahí en tu WhatsApp. Así que este, esta opción debe aparecer y todo lo que tienes que hacer es desactivar eso y entonces usted sería capaz de ocultar WhatsApp Mara Ea botón aquí en su interfaz. Pero no hay manera de que pueda eliminar la Mara Ea en su WhatsApp, ya que se construye en su aplicación. Tan pronto como se haya actualizado a la última versión. Así que no hay nada que podamos hacer para eliminar eso y luego también en la futura actualización se podría eliminar la opción de mostrar Mara Ea botón de aquí que usted está viendo actualmente. Podría ser eliminado y no dejaría ninguna opción para ocultar el botón ahí. Así que tenga en cuenta eso y si esto es básicamente todo lo que puede hacer que es ocultar Mara Ea botón. No se puede eliminar. Espero que este video te haya ayudado. Gracias por verlo.